Que Dios les bendiga en esta hora, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio dirigirme en este momento a todos aquellos que tienen la oportunidad de ver este video. Les saluda el Pastor Edwin Revolorio y en esta hora pues yo espero que ustedes estén recibiendo de la gracia del Señor. Que Dios los esté prosperando en todo sentido, ya sea espiritualmente como materialmente. Y quiero dirigirme en esta mañana, Pueblo del Señor, Iglesia Amada, la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa en la Cruz del Calvario. Quisiera dirigirme a ustedes en esta hora a hablarles acerca de un tema que realmente me preocupa, me pone pensativo. Y quiero hablarles acerca de un tema que para muchos es controversial, para muchos este tema no existe y no lo ponen en práctica. Quiero hablarles acerca de este tema y yo espero que tú como siendo hijo de Dios, conocedor de la palabra, sabrás lo que la Biblia tiene para nosotros y el propósito que Dios tiene para cada uno de cada uno de los creyentes. Entonces, quisiera hablarles acerca de este tema, de este tema, como ya les dije anteriormente, un tema controversial para muchos, pero la verdad que la Biblia es clara. Quisiera que usted lea conmigo, si usted puede tener una Biblia ahí a su alcance, puede leer conmigo Hebreos en el capítulo 7, en su versículo, Gloria al Señor, en su versículo 8. La palabra del Señor dice así, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viven. Este es un versículo que nos habla acerca de la actualidad del diezmo. Muchos dicen yo no diezmo porque eso fue antes de la ley, eso fue un mandamiento que Moisés impuso, pero consideremos esto que Moisés era un hombre de Dios, era un siervo que Dios había levantado. Y muchos se agarran de ese pasaje, o se agarran del antiguo testamento, y como ya dije, muchos dicen yo no diezmo porque eso fue en el antiguo pacto. Pero el versículo que hemos tomado está en el Nuevo Testamento. Como pastor, me impresiona ver enseñanzas, prédicas, inclusive de hombres que Dios ha levantado a través de las enseñanzas, a través de la predicación del Evangelio, con una buena doctrina, con una buena enseñanzas, con una buena enseñanzas, hombres usados por el Señor. Me sorprende, realmente, me sorprende al ver que algunos de ellos predican, enseñan en contra del diezmo. Yo no vengo en esta hora contradiciéndolos, no, mi intención no es contradecirlos, tampoco señalarlos, tampoco tildarlos de que son malos siervos del Señor. La verdad que Dios ha hablado a través de mi corazón, y Dios ha hablado a través de su palabra. Y la verdad es que este versículo que hemos tomado en Hebreos, capítulo siete, en su versículo ocho, nos habla acerca de que encontramos este versículo en el Nuevo Testamento. El Libro de los Hebreos fue escrito con un propósito específico para las iglesias en aquel entonces. Moisés habló acerca del diezmo. Jesús también habló acerca del diezmo. Muchos dicen, yo no diezmo, porque Pablo no lo menciona. Pero la verdad es que es un tema que la Biblia no es menester que lo recalque, que lo haya dicho el apóstol Pablo, sino que realmente nosotros como hijos del Señor, aquel que ha nacido de nuevo, o aquel que reconoce las bendiciones que vienen de parte de Dios, realmente va a estar de acuerdo del dar el diez por ciento de sus ganancias. Quiero decirles que este es un tema que no debe de ser controversial. Este no debe ser un tema en la iglesia que debe ser rechazado. Cualquier creyente que rechaza el diezmo, cualquier creyente, cualquier iglesia que rechaza este principio, y si le podemos decir, esta doctrina realmente se está poniendo en contra de la obra de Dios. La verdad es que Dios ha levantado hombres, Dios ha levantado ministros para que prediquen su palabra. Y es ahí donde la iglesia del Señor tiene que reconocer que las bendiciones provienen de Él, que provienen del Altísimo. Aquel que ve la necesidad que hay dentro de la obra. Aquellos que bendicen los ministerios. Aquellos que bendicen a los pastores. Hay muchas personas que dicen, yo no diezmo, porque la verdad es que el propósito que el pastor le da al diezmo es para que se compre esto, se compre lo otro, para que se compre un buen traje, para que se compre un buen carro, para que se compre una a su casa. Pero la verdad es que no debe de ser ese pensamiento. Cuando tú diezmas, ¿para quién lo haces? ¿Lo haces para Dios o lo haces para los hombres? Cuando tú lo haces, creo que lo haces para Dios. Y cuando tú lo haces para Dios, debes de saber que no importa el fin que le dé el pastor, el fin que le dé el ministro. No importa, eso a ti no te conviene. Tú lo que tienes que hacer es hacerlo porque Dios te hace sentir a ti que hay una necesidad dentro de la obra del Señor. Yo no predico este tema porque yo sea pastor. No, sino porque ya te he dicho anteriormente de que hay muchos hombres reconocidos que predican en contra y dicen que eso no es de la actualidad. Pero vemos aquí el libro de Hebreos. ¿Dónde está el libro de Hebreos? ¿Acaso el libro de Hebreos no está en el Nuevo Testamento? ¿Has escudriñado realmente lo que dice el capítulo siete de Hebreos? Léelo. Léelo y te vas a dar cuenta. Léelo y pídele a Dios que Dios te alumbre, que Dios te dé esa iluminación, que te dé ese entendimiento. Gloria al Señor. No enseñes en contra de esta doctrina, de este principio. Porque si tú estás enseñando y realmente aconsejas a los demás que no lo hagan o que no lo practiquen, realmente estás en contra de la obra del Señor. Dios mira los corazones dadivosos. Dios mira los corazones bondadosos. Yo te pido que Dios te abra ese corazón, que te ablande ese corazón y que realmente no es simplemente vea la necesidad que tenga el pastor o la necesidad que tenga los ministros del Señor. Ve tu propia decisión. Ve tu propio deseo. Hazlo. Y verás que Dios te va a dar una libertad especial. Quiero en esta mañana dirigirme a ti y orar al Señor. Aquellos que están dando sus diezmos a la obra del Señor, que Dios los bendiga. Y todos aquellos que todavía no lo practican, aquellos que no lo están haciendo, yo les animo en el nombre del Señor que lo hagan. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, en esta hora, Jesús de Nazaret, bendice a aquellos hermanos, aquellos que realmente, Señor, están en la disposición de dar lo que les corresponde, Señor. Padre Celestial, yo te pido por aquellos que todavía, Señor Jesús, no dan sus diezmos, Padre. En el nombre de Jesús, dale, Señor amado, yo sé que tú estás tocando ese corazón y ellos están ahí pensando, Señor, lo haré o no lo haré. Señor amado, impúlsales, Padre. Sabemos que tú buscas corazones dadivosos, tú buscas corazones bondadosos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te ayude. Y yo sé que si tú lo haces, Dios bendecirá tu vida. Amén.